¡Suscríbete al canal! Y Abisman equivoca y golpea a su propio compañero, el fantasma de la ópera, quien enojado ingresa. Golpea por la espalda al exótico, pero este aprovecha el apoyo, lo envía por sus hombros y evita el doble lazo al cuello. Pero este no pudo con él. Y así el fantasma de la ópera y Abisman están arriba del cuadrilátero. Ahora tenemos a estos hombres y ahí está la manera en la que están castigando impulso sobre las cuerdas, las patadas. Y lo están enviando para el otro lado. Y ahora recibe el beso a Abisman con lo que lo baja del cuadrilátero. Y bueno, por supuesto que no le gusta Abisman, Bernardo. Por supuesto que no, es una manera de desconcertar a sus adversarios. Así, Diva Salvaje toma ventaja y toma más confianza el bando de los técnicos en el inicio de la tercera caída. Ahora son ellos los que han dominado la escena. Han sacado al encordado, primero el fantasma de la ópera, más tarde a Abisman, que quiere la revancha. Y va a enfrentarse directamente con Miss Gaviota. Y ahora ahí, lo tiene Abisman, se quita con Miss Gaviota el salto del tigre tratando de hacer las acciones. Lo levanta Abisman, el engancha hacia el otro costado del cuadrilátero. Regresa Miss Gaviota, el impulso desde la segunda cuerda y hacia el otro lado. Tratando de regresar de buena forma a Abisman y lo tiene listo. Va sobre la tercera, el dominio de los exóticos. Es ejercido en este momento enganchado y para el otro lado, a su propia esquina, es enviado Abisman. Este Miss Gaviota está abusando mucho de su equilibrismo y de su recurso a todas luces prohibido, pero también, entre comillas, permitido por los referis. Efectivo Bernardo, así sacando de concentración a los rudos. Sí, se está imponiendo hasta el momento el estilo de Miss Gaviota y Diva Salvaje Péndulo. Se ha acoplado, me parece, de la manera ideal. Vamos a ver su desempeño para enfrentarse a Bushi, este japonés que viene muy motivado por la gran oportunidad que le da el Grupo Internacional Revolución. Y el no enfrentarse a un exótico ya es una ventaja para él. Ya están ahí las acciones en Crichendo. Vamos a ver si este japonesito logra su objetivo ante un péndulo que le supera en estatura y en peso. Con esa patada lo envía fuera del cuadrátero y queda frente a este experimentalísimo fantasma de la ópera. El fantasma trata de regresar, falla con el golpe segundo de forma consecutiva. Y ahora el impulso sobre las cuerdas y es enviado hacia el otro costado del cuadrilátero. Falla con el azul cuello el fantasma de la ópera. Y qué regreso está teniendo Péndulo con esas tijeras. Lo envía para el otro lado del encordado. Y así es como Péndulo ha estado mirando al fantasma de la ópera. Ya regresan Miss Gaviota y también Diva Salvaje en contra de Bushi y también en contra de Abisman. Golpe que le está cerrando certero al pecho de Diva Salvaje. Miss Gaviota también trata de recomponer el camino. Lo detienen entre los dos exóticos. Tercer golpe de manera consecutiva. Diva Salvaje y Miss Gaviota van sobre las cuerdas. Y así probando nuevamente el malabarismo. Segunda ocasión que lo vemos en esta contienda. Enganchados a Abisman y enganchado Bushi. Aunque no de muy buena forma por parte de Miss Gaviota. Enganche para abajo del cuadrilátero. También es enganchado Bushi. Y están listos para volar. Fijan el objetivo entre segunda y tercera. Doble vuelo de Miss Gaviota. Y de Diva Salvaje se preparaba para volar el fantasma de la ópera. Pero está Péndulo listo con el impulso sobre las cuerdas. Lo tiene así. Lo levanta. Pero Péndulo listo con la huracanrana. Puede ser el final. La cuenta se queda solamente en dos. Buenas noches, Daniel García Arteaga. Huracán Ramírez. Tu presencia es, lo hemos dicho y repetiremos insistentemente, imprescindible en toda función de lucha libre. Vaya manera en que el fantasma de la ópera estrella a la humanidad de su rival. La estrelló de fea manera con el rostro sobre la lona. El fantasma trataba de regresar. Intercambio de raquetazos. Es impulsado el Rubinsky. Es el que está sufriendo en este momento. Y ahora el fantasma aprovecha con esas patadas. También podría costarle la descalificación. Falla con la patada. Le quitan la máscara a Péndulo. Y se lo lleva con el paquetito tras la enredadera. La cuenta está llegando a tres. Y el fantasma de la ópera con la ilegalidad está venciendo a Péndulo Bernardo. Pero el Tobi se ha percatado que la máscara de Péndulo ha quedado ahí. Está dudando el referee. El Tobi no alcanzó a percatarse de que el fantasma le quitó la máscara. Hizo simplemente la cuenta de los tres segundos. Después se da cuenta de que la máscara esté sobre la lona. Ahora ya se la ha puesto Péndulo. Le preguntó el Tobi si se la había quitado. Obviamente el fantasma ha negado todo. Y con esto se determina que la victoria es para los rudos en la tercera caída. Bueno, pues desde luego, Bernardo. Compartimos contigo tu opinión. Ya se acercan ahí las asistencias médicas para llevarse a la enfermería al señor Rubinsky. Y mientras tanto, el Tobi, desconcertado, no sabe lo que sucedió. Pues ahí está el final de esta contienda. Se lo lleva en el paquetito tras haberle quitado la máscara a todas luces. Una victoria ilegal. Y el que pide la palabra es Péndulo. Mira, fantasma. Primero que nada. Buenas noches, Arena. No colpan. Mira, fantasma. No me está gustando la manera en que me la estás ganando. Me estás quitando la máscara. Y así no se vale ganar. Así es que yo y mis compañeros, o compañeras como ellas quieran, pedimos una revancha para la próxima semana. ¿Verdad que sí? Esto es TBC Deportes, Grupo Internacional Revolución. Gracias. 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 Gracias.